Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial que siempre trata de aportar algo al empresariado aunque pareciera ajeno. Este tema va a ser en materia penal con el nuevo sistema acusatorio. No se despegue que comenzamos. PBE Consultores. Cuidamos tu negocio con calidad. Presenta. En esta ocasión, en su programa Consejero Empresarial, aperturaremos ahorita una serie de bloques donde hablaremos y continuando con el tema del sistema penal con el cambio que tuvo desde 2008 que acaba de entrar hace un par de meses aquí en todo el país. Y tenemos la compañía del maestro Juan Antonio Rubio Gutiérrez, quien es el autor del libro con el cual nos guiaremos para dar una pequeña muestra de los efectos y cómo el empresario para los delitos que le llegan a afectar puede sentirse tranquilo y tener una guía básica para poder dar seguimiento. Maestro, bienvenido a su programa Consejero Empresarial. Gracias por la invitación. Un saludo para toda la gente que nos está viendo. Muchas gracias. Pues bueno, maestro, pues vamos con un contexto realmente ya, a unos dos o tres meses que tenemos ahorita que acaba de iniciar esto a nivel nacional. ¿Qué es lo que ha pasado con este nuevo sistema penal oral o acusatorio? Muy bien. Estamos en una etapa que dicen que es de consolidación, pero yo creo que seguimos en la implementación, porque pensamos que la implementación son los ladrillos, la infraestructura, las tecnologías de la información, pero nos estamos olvidando que este sistema no puede estar consolidado si no está debidamente implementado. Ya tenemos las instalaciones. Poder Judicial del Estado de Jalisco arrancó al 100% con la infraestructura, con la tecnología, pero no es suficiente para que podamos decir que ya estamos consolidándonos. Hace falta mucha capacitación. Hay mucho desconocimiento de todas las áreas. ¿Hay gente preparada? Claro que sí. Hay abogados litigantes, defensores de oficio, gente de la fiscalía. Hay gente muy preparada, policías que han sido muy golpeados, que yo he visto que, pues bueno, malos elementos siempre va a haber, gente que no quiere estudiar siempre va a haber, pero hay gente que está comprometida con este sistema. Entonces, no podemos hablar desde mi punto de vista de que este sistema está en un proceso de consolidación si no hemos terminado una implementación que es desde la base una capacitación. Una capacitación que vaya de la mano de un aspecto práctico. Me refiero a que se ha dado mucha capacitación en diversos lados, pero lo que menos se ha hecho es la práctica y se ha visto materializada como juez en muchas audiencias donde vemos que la persona que está llevando una defensa desconoce la práctica. Se puede, incluso hasta se lleva de memoria algunos artículos, como que ya trae el speech, pero en el momento de la práctica, yo digo, el sistema es etapa 1, etapa 2, etapa 3, cada etapa tiene sus momentos. Entonces, a lo mejor una persona que no conoce el sistema, del momento 1 se brinca al 5 y luego se regresa al 3, hace falta precisamente algo más práctico para que podamos decir ahora sí entramos a la consolidación. Sí, porque ahorita que toca esto, maestro, muchos conocidos se fueron a una universidad en Estados Unidos, sobre todo en California, para no dar más datos, precisamente a una maestría muy especial que arrancó, donde ahorita fueron las dos semanas de hacer la cuestión presencial y continuar con la parte virtual porque quieren casos. O sea, dice, pues bueno, tuvimos ocho años donde se cambiaron programas en las universidades, programas en las licenciaturas, en maestrías, etcétera, pero esa parte práctica que menciona, pues es lo carente porque una cosa es escribir y otra cosa es estar aquí dialogando. Y fíjate que algo muy importante, que el sistema anglosajón es muy parecido al sistema acusatorio mexicano, pero muy diferente a la vez. De un sistema anglosajón, he tomado también cursos y creo que ya sé a qué universidad te refieres en San Diego, pero esos cursos entran a cuestiones de litigación, a lo mejor técnicas de interrogatorio, contra interrogatorio, ¿por qué no? lenguaje corporal, cuestiones, vamos a decirlo de forma. Pero el fondo es totalmente diferente porque mucha gente dice, el sistema mexicano es una copia del sistema de los norteamericanos. Espérame, nosotros no tenemos jurado. Nosotros el que juzga y el que determina es un juez, no un jurado. Entonces hay varios aspectos que no embonan al 100% con el sistema anglosajón, pero que esa necesidad, y yo entiendo, y mis respetos para toda la gente que dice, yo busco, yo voy, yo me preparo, sí, pero hay que acomodar o hay que tomar lo que me sirve y lo que no me sirve, lo que no embona con el sistema, lo vamos quitando. En mi caso particular, cuando yo tomé ese curso, yo hacía hincapié a la instructora de que me enseñara cómo utilizar mi espacio de un metro cuadrado, de un metro por dos metros, que es el escritorio que tengo como juez, que en esa práctica fue como defensor. Yo le decía, es que ayúdame, ¿cómo sin pararme? Porque en las películas vemos que la gente, exactamente, y el impacto es muy fuerte. Yo le decía, ayúdame a dar ese impacto, pero estando sentado, porque en México no se puede parar. Me decía, no, es que no digas que no se puede, los mexicanos siempre dicen que no se puede. No es que no lo digo yo, la realidad, el sistema, el sistema, nuestras salas de oralidad tienen un micrófono de cuello de ganso que si yo me levanto ya no se va a escuchar. Quizás mañana, a lo mejor, ya que tengamos más recursos aplicados a la tecnología, quizás puedas pedir como defensor que te pongan un micrófono inalámbrico, pero hasta el momento no lo hay. Entonces, yo le decía, ayúdame a adecuar tu realidad a mi realidad, y es donde choca. Y necesitas la práctica, necesitas ver, muchas gracias, ya tengo todo eso, ¿con qué me quedo? ¿qué lo quito? Y empezamos. Casos prácticos, casos reales, porque también te dan muchos casos de legislaciones que no embonan, y esos de Estados Unidos, tú necesitas más bien un caso práctico, con la legislación y los supuestos y la ideología de México. Bien, maestro, vamos a hacer un pequeño corte, no se despegue, que ahorita continuamos. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app, Job Search, permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplique los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex Job Search, si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Amén.